Dice que España es el único país que no ratifica el acuerdo europeo de poner, atención esto es muy importante, un umbral mínimo para entrar en la Eurocámara. Señor Gabriel Araujo, lógicamente si estamos hablando de que hay 61 diputados, tendría que haber un umbral mínimo de 3,5% de voto, con lo cual ni PNV, ni Junts, ni Podemos tendría que tener representación. O sea, si tenemos los 61 escaños, las normas tienen que ser comunes para toda Europa. Lo haya transposicionado o no el gobierno de España aquí, en una ley. Ese es el debate jurídico que se ha subtitado, don Jesús y amigos. En realidad lo que ha ocurrido aquí es que hay bastantes dudas y todavía realmente no sabemos a ciencia cierta, pero por lo menos no lo tengo claro y los juristas que he hablado están incluso divididos en el sentido de que ese umbral lo establece una decisión legislativa del Parlamento Europeo. Las decisiones legislativas del Parlamento Europeo que regulan las elecciones europeas no deben ser, según opinión de juristas, no tienen por qué ser transpuestas, porque lo que son transpuestas son las directivas. Pero esto es una decisión legislativa únicamente dictada en torno específicamente a las elecciones europeas que establece ese umbral. Luego, otro debate, dicen, oiga, si la decisión legislativa decide aumentar el número de diputados en toda Europa y en España le tocan dos más, ¿cómo es posible que España adopte ciertas cosas de la decisión legislativa y otras no, verdad? O sea que, bueno, es un escenario bastante perpéntico. No obstante, si la decisión legislativa concluye a los juristas que sí tiene que ser transpuesta para tener validez en España, pues tendríamos la decisión 2018 barra 984, que es decisión del Consejo Europeo, que esas no necesariamente tienen que ser transpuestas, porque son decisiones del Consejo que dice el propio Tratado Fundacional de la Unión Europea que tienen que ser decisiones adoptadas sine qua non por todos los Estados miembros. Así que ahí viene establecida una cláusula del 2%, por lo cual, como hemos dicho nosotros hace dos noches, realmente el PNV no debería tener derecho a ese escaño porque sacó el 1,6%, no llega a ese 2%. Así que el debate está en la calle, porque ahora mismo incluso dice gente, no, pero es que esa decisión también tiene que transponerse. Entonces, lo que yo me pregunto, don Jesús, es por qué una legislación europea que nos obliga a consumir tomate de Marruecos regado con aguas fecales, por qué tenemos que hacer caso a esa directiva, porque estamos viendo que realmente España podría perfectamente pasar de esa directiva, no transponerla y consumir el tomate español, ¿verdad?, que es de insuperable calidad con respecto a lo que nos está viniendo de fuera. Tenemos más de 200 alertas alimentarias. De hecho, hasta desde Alemania nos vienen, hasta los pollos en mal estado, el 70% de los pollos que vienen en Alemania tienen un alto nivel de bacterias que son inmunes a los antibióticos. Así que, ¿por qué estamos consumiendo esa tan mala alimentación? Porque dice que es por culpa de la legislación europea. No hagamos caso a eso y ya está. O hacemos caso, o estamos jugando, o estamos dentro, o estamos fuera. Pero este juego realmente me parece es perpéntico, ¿no? Pues don Gabriel Araujo, un placer tenerle aquí con todos nosotros y cuídese mucho.